Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Y doy, 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 chicas, solterinas, a ver Arriba, 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 arriba Sigue la música Ya llegaron los amigos De la organa super sensacional de grande Ya llegaron también los amigos De la banda musical de la Iguapan Ya llegan a la superstar De abajo me estoy viendo Todo ya no se sienta bandida No quiero decirte nada porque piensa retirarte Dejarte, cargarte de mi lado No actúe más con mi astucia Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso retirarte Vamos a cantarte de punto Que haya mancha, cantamos Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso olvidarte Porque pienso olvidarte Amamos a nuestro baile Y así como bailamos de miedo Vamos Arriba, 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 arriba Cuya, mi cuya, mi ni marga y aquí Bueno, mi guayla, mi ni marga y aquí Pasa, mayuta, pasai larga Mano, mi guayla, mi guayla, mi guayla, mi guayla Y los brazos, arriba, y los brazos, arriba Y tú por qué lloras, sonora, mendoza Ahora sí que parece una decepcionada Ahora me entenderás El domingo pasado a la revista Cuando me estuve llorando Ahora yo también me he rido Sigue, 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 sigue Ay, mujeres, 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 mujeres Ay, mamita, me pasas a cerrar el cigarro Hay momentos que tan bien nos hace muy feliz Y que viva la mujer de esta noche Así y así, así y así, así y así Unida más, unida más, unida más No seas así, muérete más, muérete más Esa señorita mira cómo se mueve Como a ti fue ahora hostia Quiero que caer a pobres a su madre Se parecen sus unidas ¡Ey! 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 Y para la linda gente de Guay Ahí está mi amigo Narciso Muñoz Hidalgo Vamos Angélica Hidalgo ¡Ey! 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 ¡